Pásame la botella Pásame la botella que yo quiero parrandear El nuevo sencillo de Los Jugadores Joder, puro, joder, puro, joder A la venta por iTunes, eMusic, Amazon Music, Google Play y muchos más Síguenos en Instagram y Twitter por arroba Los Jugadores Pásame la botella que yo quiero parrandear Los Jugadores, pásame la botella Ya está a la venta ¡Gracias!